Tu me miras de ese modo Que me hace suspirar Cuando estoy entre tus brazos Yo me siento tan dichoso Por la paz que tu me das Pídeme lo que más quieras Que yo todo te daré Es tan grande mi locura Este amor no tiene dudas Yo te quiero tanto que Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Que pena que me da Perderte amor Si Un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más No sé Perdona por sentir Celos así Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas Y es por ti Sí, qué pena que me da Perderte amor Un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensarlo más No quiero ni pensarlo más No sé Dependo cada día más de ti No quiero ni pensarlo más 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 Gracias.